Hola, bienvenidos a Vida Moderna, un espacio dedicado a su bienestar. Hoy vamos a hablar de cómo prevenir los ataques de ácido o qué hacer cuando esto sucede. Está con nosotros la actriz Alejandra Borrero, quien es una de las voceras de una campaña que adelantan Casa Ensamble y el Ministerio de Salud. Bienvenida Alejandra. Gracias Silvia. Bienvenida. Cuéntanos, ¿qué debe hacer una víctima de ataque de ácido? Bueno, lo primero es decirte que en casos de violencia, cualquiera que sea, la salud es primero. Es increíble que en Colombia empezamos a buscar al victimario, salimos a tomar venganza, pero las mujeres y las víctimas son las últimas. Lo fundamental es, en primera instancia, meterse en una ducha, en agua que corra, una manguera, agua, agua que le caiga en la cara, teniendo cuidado de no regarse en el cuerpo, porque el ácido va a venir con el agua y se va a quemar también el cuerpo, hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, no tocarse la cara es una cosa importantísima. Al tocarse desbaratan la piel, se desbarata todo. La familia, ¿qué debe hacer mientras esto está pasando? ¿Cómo debe reaccionar la gente que está alrededor? La gente que está alrededor debe correr a llevar a esta persona al servicio de salud más cercano. Y por supuesto, el apoyo familiar es fundamental en un tema como este. Una mujer víctima de ácido tiene que volver a hacer su vida. Es como si volviera a nacer. En el momento en que se ve en la cara, por primera vez, se les acaba la vida. Alejandra, ¿qué pasa con esa recuperación como más moral, espiritual, como psicológica? ¿Qué hay para eso? ¿Qué hacen ustedes en ese...? Pues es muy difícil, ¿sabes? Hay algo muy duro y muy triste y es que las mujeres que quedan ciegas después de un ataque de ácido se recuperan más fácil. Las que recuerdan su cara y no se ven. A mi modo de ver, todas las mujeres víctimas de ácido deberían tener una pensión vitalicia. ¿Por qué? Porque es muy difícil que puedan conseguir un trabajo. Es muy difícil y muchas de estas mujeres están viviendo con sus victimarios. Ah, no. ¿Sabes por qué están viviendo con sus victimarios? Porque no tienen alternativas. Y eso les dicen... Hay frases como esta, ¿viste lo linda que te dejé? Ahora quién te va a querer, si no yo. Entonces, imagínate la vida que están viviendo, viviendo con el hombre que les hizo esto. Alejandra, cuéntanos, ¿cuál debe ser el papel de los medios en este tema? Los medios tienen un papel importantísimo porque la pluma se puede convertir en un arma y es muy importante que la víctima esté primero que la información. No decir el nombre de la víctima, no decir en dónde se encuentra, no contar cómo fue el ataque de ácido, menos decir con qué ácido se puede hacer. Por ejemplo, a Natalia Ponce, debido a la información que ya había sobre el tema, le echaron, creo que lo juntaron con Boxer y fue todavía mucho peor para ella. ¿Y tú sabes que esto se ha replicado mucho en Colombia a raíz de que hablan de...? Lo que me dicen las chicas víctimas de ácido es que ha subido en un 300% desde que los medios empezaron a hablar del tema. Háblame de la campaña. ¿Por qué el lema dice primero la salud? ¿Por qué? Porque en Colombia, increíblemente, las víctimas no son primero y se llevan al hospital demasiado tarde. Así que esta campaña que estamos haciendo con el Ministerio de Salud tiene que ver con eso. Y en Colombia, la ley dice, las mujeres y las víctimas de violencia tienen prioridad y tienen que ser tomadas como una emergencia. De esta charla concluimos tres cosas. La primera es que la víctima debe echarse agua en la cara y no tocarse. La segunda es que la familia o las personas que estén a su alrededor deben correr con ella, llevarla a un centro hospitalario. Y la tercera es que la sociedad tiene mucho que hacer en este caso. Y una de las cosas que debería hacer es apoyarlas y no discriminarlas. Alejandra, gracias por haber venido. A ti, a ti por abrirme este espacio que es tan importante. Bueno, y a ustedes los invitamos a otra edición de Vida Moderna donde nos interesa su bienestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!